48 Te has ganado que te roben chicos Te has ganado que te roben Pero y yo ya Pero que se va a conseguir una estrella Tío Gabriel que yo no te he robado a mi No pero a quien le he robado al Wario A quien le he robado al Wario Y Gabriel Pero no te me ha robado a mi Gabriel tu iba el primero y tenia mas moneda que el Wario Y le he robado al Wario Pero es que tiene 55 Chico Pero escúchame que yo no voy a conseguir ninguna estrella Este si Y yo ya Juan tu me has hecho antes Gana Tengo 10 monedas Yo tengo 3 Lo de Wario Yo quiero avanzar Yo quiero avanzar un poco tío Vale si ya Ya sabemos todos los anuncios Tres Seis mas Ay tío Al topo Monty Oye Al topo Monty no no Bueno Bueno Wario Que Wario Que Wario puede conseguirlo Vale Yo me sabía que siempre era el bloque de cara oculto A ver un momento Vale la super cenita Vamos Vamos que han 3 turnos Ere vas que se quedan con los 3 turnos Pues que llegan fin y estrella si yo ganare Nada mas Señoras y señores Yo siempre estoy ready No No Bien Wario Bien Wario A ver que le toco Es que es como que tiene Es que tío es un poco Abuso Ahora te hago un 6, ¿verdad? Uy, yo quiero que en algún momento se muestre, ¿no? Tú ya sabes quién nos vale, ¿no? Yo creo que Aguariwal, Aguariwal, Aguariwal. Aguariwal. Ah, un 0, o menos 1. Tío, es que en esta ronda T eso es un piso, ¿vale? Mira, yo ahora sí en las dos man, ya porque ya demasiado riega, ¿no? Sí, pero ahora te puedo con dos man. Un 10, venga. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no te quiero robar a ti, Estrella. Bueno, te voy a robarle a Wario. ¿Lo que ocurre? A ver, si le puedes robar a este... Es que... Wario me va a robar a mi estrella. Yo... Lo voy a robar al momento a Wario, ¿verdad? A Wario... No, a todo Monterrey. A todo Monterrey. ¡Un uno! ¡Un uno! ¡Un uno! Si le hubiera tocado si le hubiese... No, tampoco se rente mucho. ¡Wiii! Si se le puede robar. No creo. Porque el va al primero. ¿Va al primero o qué? ¡Esto ya ha conseguido! Si va al primero. Lo que no se la robaría. No lo puedes. No lo puedes. Yo creo que el va a robar más digno al todo Monterrey. ¿No? Si. Esta partida está muy tensa, ¿sabes? No. No. Acabo de pasar. Wario va a conseguir una estrella. Wario va a conseguir esta estrella. Y quizá en esta tirada la consigue. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La verdad no es que la consigue todo Monterrey, ¿sabes? Todo Monterrey. Todo Monterrey. Todo Monterrey. Todo Monterrey. Todo Monterrey. Bueno, un 5 mínimo. Bueno, un 4. Un 5. Y tiene champion dorado. Si, la ha tocado. Si, si. Porque va a usar eso. En equipo, en equipo. Es que, es que tú estás solo. Yo tengo 3. Los otros tienen 1. ¿Cuál es ese? No sé. Creo que sé cuál es. Ah, no sé. No sé. Espérame. No sé. ¿Eh? Ah, ya está listo. Venga. Ya ha visto esto. Adelante. Se acabó. Bueno. Tuma. Puedes robar. Tuma. 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 41. La conspiración. Yo creo que es el tercero, ¿no? Creo que sí. Puedes robar la estrella a Wario o a... Este tipo aquí. A ver. ¿A quién debería robarle? No sé. Ya veré. ¿A Wario? ¿Robarle la estrella a Wario? Es que el Tuma Monty nos... 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 Si yo creo que no se le roba. Vámonos. Si la coja al Tuma Monty. Si la... Si. El Tuma Monty. El Tuma Monty. Está claro. Por eso mismo. ¿Qué es lo que es? No. 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 El Tuma Monty. Estas dos partidas está siendo muy tenso. No. 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 No es. Estrella conseguida. ¿Un Tuma Monty? Estrella conseguida. No me lo digan vos a vosotros, no me lo recuerden más, que el tipo es un dejece. Oh no! No! Oh! Oh no! Estoy pensando en robarle monedas. ¡Claro mío! Estoy pensando en robarle monedas. ¿Quién? A él. Ya voy a dar mis explicaciones. Porque puedo conseguir una estrella de cerca del más a la estrella de las monedas. ¿Qué? ¿A quién roba la moneda a quién? Ahí. Voy a explicar el motivo, ¿vale? Yo tengo... voy a conseguir una estrella ahora. Pero si le robo no me va a alcanzar el dinero. A ver, ¿cuántos tienes? Bueno, es difícil de llegar. Tienes que sacar un número alto. Y tengo tres acompañantes. Entonces eso. Entonces eso. Entonces eso. Siempre me lo sonido. Siempre me lo sonido. Siempre. Entonces eso. No sé si aquí haces el otro. No sé si aquí haces el otro. ¡Ah, ya! ¿Hay un trabajo? Agarraré la tierra. ...¡No! Es que... ¡Mira! Es que voy a conseguir otra estrella en tu monstruo ¡Noooo! ¡Uy! ¡Estoy buenísimo! ¡Estoy buenísimo! ¡Uy! ¡Venga! ¡Para todo el mundo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Viste todo el mundo! ¡Ochenta, pobre dame que se lleve! ¡Adelante! ¡Ah! ¡igan! ¡Tengo ganado, Mantao! ¡Gané, chavales! ¡Gané! 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 ¡Gané un segundo! 48 te ha ganado que te roben chicos te ha ganado que te roben pero que se va a conseguir una estrella tío Gabriel que yo no te he robado a mí no pero a quien le he robado al guario a quien le he robado al guario pero no te me has robado a mí Gabriel tu ibas al primero y tenías más monedas que al guario y le he robado al guario pero es que tiene 55 pero escúchame que yo no voy a conseguir ninguna estrella esta si Juan tu me has hecho antes a ver de que soy una persona eso no te lo niego si te robo a 7 monedas para que te quema yo te lo debería haber robado a ti ti te lo debería haber robado a ti ti es que no sabía que me te iba a tocar la vibración que te iba a volver rico 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 estrella conseguida pero como soy humilde es que no soy humilde cosa que una persona que tengo aquí no es es que tiene más monedas que va a conseguir la tía de monedas pero yo sabía que tú ibas a conseguir la estrella y digo nada porque es mi primo no pero si tú te ha machado una si al principio la partida me ha machado me ha machado me ha machado no la voy a conseguir porque no tengo opción si yo te tengo que ir ahí así que entonces no si puedo ir para allá hay que morir y lo consigo ahí está y ah bueno yo te vas a hacer ah no no al menos conseguí bastanta monedas monedas son mi espér rally ay 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 estamos solo que estamos todos solo pero El minuto, el minuto Vale, venga, vamos Lo siento Lo siento, lo siento Oye, te raro si te mueras, tío, tampoco De flipe A ti te quedan solo los bots ¿Bots? Oye, la otra vez los bots La relación es echada Vamos Rosalina, te quiero Si solo, si solo Esto ya es Se acabó Se acabó Se acabó ¡Shh! 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 ¡Empate! No, lo usa por usar No, puede llegar Puede llegar Uy, que verdad Puede llegar y te toco un montón de Voy a echarle todo con seis Seis, ¿no? Llego ¿A cuánto está? ¿Por uno? Yo, ha tenido otra partida El champiñón es turco, eh Echela ha flipado, a mi sinceramente ya me lo he hecho Mira, me ha tocado Oficial detallado para la estrellada de la primera, estaré feliz Tengo o no tengo? A ver Es que... Se puede, se puede Si me hubiera tocado otro Y ya hago la canción Oye, es que si caigo Si gano yo las bonificaciones, se gano Es que es difícil tía, no, no Es muy difícil Bueno, depende de que sean las bonificaciones Sí Creo que siempre son las mismas Tampoco igual, ¿no? ¿Dónde caigo? Nadie llega Tampoco igual Tampoco igual Y nadie sigue sin caer más caer casi Oye, que el topo es un tipo de llegado con el más 5 Oye, con el topo Monti Oye, con el topo Monti Deporto Monti ya ha tirado Y es el último turno El Wario Es un poquito Ejemplo No llega No llega Súper fácil Que va al pie No, no puede No puede Ok, Wario no puede ganar El topo Monti no puede ganar El topo Monti no puede ganar Es el único que puede ganar El topo Monti no puede ganar Es el único que puede ganar Dios Adiós No, no, no A contar Satsu Adelante Adelante Seguro Eiser particle Seguro En ao Eiserды Porto Monti Mas Un Tesca Se acabó A ver, de la monastra la lleva El de los eventos Bueno, puede que haya otro que no sea el de los eventos ¿Quién va a ganar más mi juego? ¿Quién tiene más aliados? Venga, tío, os tengo a vosotros Si no, yo he tenido tres Si no, yo he tenido un compañero ¡Vamos! Tengo esperanza, tengo esperanza Por favor, es que si no, me retiro Yo creo que va a ganar Pero te odias si va a ganar tú No, porque Charla te sigo yo Charla me sigo yo ¿No? ¿O sí? ¡Ah! 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 Oye, si la de las monedas no ha influenciado nada, eh Eso es de conste ¡He has! ¡He has! ¡Shigui! ¡Shigui! Bowser ¿Vario? Y gana Bowser ¡Jijui! 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 Esta tiene un bloco oculto, 78, 78, 50 A ver, yo... 105 has tenido 5 Yo 107 y me ha acercado, eh Es... Yo un objeto, este 6 por supuesto Yo tres compañeros, 48 A ver, quiero ver lo de los eventos ¿Qué sigue de vento? Tres... Uno... El genuario se ha puesto aquí 10, 5 Tenis, tenis Nadie, nadie, nadie A ver, me voy a dar el gráfico Gráfico A ver, me voy a dar el gráfico A ver... Me voy a dar el gráfico A ver... ¿Cómo no? A partir de turno 10 pero al final... Bueno, yo segundo Y... Y el amigo no... No está mal, no está mal Segundo No, lo que sé si en el tablero Pero ante nada... Si... Lo tenemos ganado ahí Atrás, ¿no? Acá atrás Atrás Si, señoras y señores La respuesta simple es... Estamos en frente de hoy Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Porque... A mí ya... Hemos tenido un par de problemillas Ah, bueno, a ver... Y hay un par de problemillas Que lo odio mucho Bueno... Y 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 bueno... Todas las pegatinas que tenemos Que se nos siguen jugando con ciertos personajes Y eso Entonces vamos a pegar ¿Cuál quieres? Aquí Aquí, aquí, aquí Quiero pegar a Mario Mario Sí, vale Eh, pegar Quiero pegar a Mario Quiero pegar aquí, por aquí Esta va a ser la miniatura del vídeo, chicos Estaba a ser la miniatura del vídeo Así que Juan, tú me dices cómo va a ser la miniatura Espera Ok, pegar Con la foto de Y ahora Con la cara vamos a pegar Este mismo aquí Para Bowser Está aquí como Ay, ¿qué está pasando aquí? Vamos para arriba, ¿no? Para arriba Ahí está Espera, le ponemos una amparajita a Mario No, al pingüino, al pingüino, al pingüino Al pingüino Ah, pues esto es lo más grande, más pequeño Ah, pues lo más pequeñito Esto lo voy a hacer un poco más pequeño Eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le hace esto más pequeño? Esto y yo teniendo a Mario como aquí A lo mejor podría ser Y ahora que esté Peach Uy, no, no, aquí que salga Aquí que salga Aquí que salga Puede salir Peach Peach Y este Sí, pero aquí Y ponlo chiquitito ¿Cómo ha salido? Venga Bueno, todavía seguimos en el vídeo ¿Ventemos aquí en el vídeo a diseñar? Flipao, flipao, flipao No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, está bien Dale Esta va a ser la miniatura del vídeo, chicos ¿Qué hago más? A ver, dale A ver A ver, dale a los que hay Pero vete por abajo Una setilla De aquí Va, pequeñito ¿Qué está? Ya Ahí estoy ¿Y ponemos algo por aquí? ¿Qué quieres? No, aquí ya está el lobo, Mario Para que no se Vale Pues ocultamos controles Sí La miniatura del vídeo, chicos La miniatura del vídeo A ver A ver, señor ¿Me vas a dar algo? No, no me da algo A ver Aquí podemos comprar también Cosas Que ya compré Todo, creo Bueno, pues Tenemos dos gemas Y pues Tenemos que hacer Dos tableros más En el En el individual Y nos dan La tercera gema A ver Nos faltan los dados De Daisy El hijo de Donkey Kong Diddy Kong El de Bowsy ¿Cómo sabes que es de Bowsy? El de Bowsy Que pago sin más cosas Pero Aquí Y no Bueno Nos queda El del El del medio Que es el que estamos Haciendo el rojo ¿No? Sí Y pues Nos queda Ya muchos Nos queda El de Bueno El de El de las frutas Un tablero de las frutas Sandía Y bueno Más cosas Más cosas Que ya lo verán En los próximos Y después Hay un mapa Mixte Que se descubre Cuando hayamos Ganado ya Dos maques Que solo hemos ganado Dos No se Descubrir Que se quiere Para que se lo crezca Sí Así Ya lo habéis visto Antes Pero ya Esto va a despedir Por si acaso Va a despedir El vídeo Más que Ahí arriba A la derecha Ahí sale El interrogatorio El interrogatorio Luego También Aquí Mario Pateadores También sale Bueno Es de Es de fruta Y de playa Más bien También sale Ha sido Bueno Espero Os haya gustado Este vídeo Y sin nada más Que decir Hasta el próximo Vídeo